Sí. Tranquilo, Marcial. Sí, mira, es más, ya estoy en la puerta. Y acabo de salir de la casa. Y estoy entrando al auto. Diles a los chicos que vayan calentando. Sí, que vayan calentando, que yo llego en un momento. Sí. Dale, Marcial. Sí, hablamos un ratito. ¿Y esas flores, Cholita? No me digas que me olvidé de nuestro aniversario. Ay, tonto. La otra vez fui a la casa de una amiga y vi unos jarrones llenos de flores. Y pensé que la casa se vería más bonita, ¿sí? ¿No te parece? Me recontro, parece. ¿Vas a recoger a Pierito más tarde, no, Johnny? Sí, saliendo del estudio recojo al bebé. ¿Al bebé? ¿Cuál bebé? Sí, sí, está gigante. Cada vez que lo dejo, está más grande. Ya lo está alcanzando a Davis. Oye, ¿y tú no tenías ensayo a las nueve? Ah, sí, pero quiero caer un ratito más para verte, Foy. Cholita, es que nuestras vidas han cambiado tanto. Con la música, con los ensayos y el Pierito. Así no tenemos tiempo para nosotros. Johnny, ya, ya. Van a ser las diez, te vas a hacer tarde. Tienes que ensayar, Johnny, ya. Ay, Cholita, además de regañarme, ¿por qué no me das un besito para que me vaya feliz? Ay, voy a pensarlo. Y ahora sí tienes que ir a ensayar. Que tengas un lindo ensayo, mi amor. A ver, sería quedarme un ratito más contigo. Bueno, bueno, ve de una vez. Sí, te amo. Yo también, Johnny. Te amo. Vete, vete, vete. Te amo. Ya, chicos, por favor, atentos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos para comenzar el ensayo? Sí, ya estamos ya, Johnny. Falta el instrumento principal. ¿Cuál? Tú, pues, Johnny, la voz. ¿Ya pintaste la garanta? No, un poquito de agüita y comenzamos, hermano. Dale. Ok, chicos, ya saben, con el tiempo hay que estar bien. ¿Te acuerdo? Ahí está. Johnny. ¡Oh! Ese Marcial. Cada día más fachoso, caracho. Quería presentarte al chico que escuchamos la vez pasada en el bar. ¿Te acuerdas? Marcial, te dije que no me convencía. Vamos, Johnny, yo lo conozco, es bueno. Es cuestión de escucharlo una vez más. Javier. Javier Paz, aquí está Johnny. Buenos días con todos, buenos días. Señor Johnny Orozco. Soy fan de su trabajo, de su talento. Es un honor estar aquí, en verdad. Gracias, Javi. Él es el corista que estabas esperando, Johnny. Javier Regifo. Y está listo para unirse a Néctar ahora mismo. Tiene que hacer una audición primero. Es la única manera de entrar al grupo Néctar. En eso, Kike, tienes razón. No es por nada, Javier. Pero solo te he escuchado una vez y no me convence. Vamos, Johnny. ¿No crees que estás siendo demasiado exigente como el chico? No, 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 está bien. No me molesta pasar un casting. Así los convenzo mucho más rápido. Excelente. ¿Te puedo escuchar ahora? Sí, sí. Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora. Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Dice la gente que tú eres pecadora. Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Eres pecadora, mujer pecadora. Pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora. Que importa lo que diga el mundo, te amo señora. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué les dije? ¿El chico es un diamante en bruto, sí o no? La verdad, Davis canta muchísimo mejor. Javier, tienes talento, ¿ah? Pero no sé si estás listo para las grandes ligas. Para eso se necesita más que seas de experiencia. Ya, ya, pero yo estoy dispuesto a aprender del mejor cantante del país. Del gran Johnny Orozco. De verdad. Está bien. Te vamos a dar una oportunidad, Javier. Pero estás a prueba, ¿ah? No quiero que te ilusiones. Porque vas a comenzar de abajo. Desde mañana, nos ayudas en todo lo que necesitemos. Muchas gracias, señor Orozco. No se va a arrepentir, de verdad. Muy buena decisión, Johnny. Muy buena decisión. El muchacho vale oro. Ojalá que sí sea, Marcial. Ven, Javier, te voy a mostrar la canción. Toda la letra. ¿Y has visto, Kikín? Eso es lo que se llama tener olfato. Ay, por si acaso. Esa es una cuestión que se entrena. Permiso. Bien, ¿qué tal, eh? ¿Ahí? Arriba. Mirada arriba. Sonrisa. Eso. Hombro atrás. Muy bien. Te juro que ni bien lo vi. Pensé que encajaba con el grupo como uno más. Sonrisa. 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 Bueno, bueno. Ha sido un buen ensayo, hermano. Pero tengo que ir volando. Porque si no, no voy a llegar a recoger a Pierito. No te preocupes. Yo me encadero aquí de todo. Voy a quitarme hasta tarde. Hasta que me tenga que poner más elegante. Ah, no me digas que hoy es el día. Hoy es el día, Johnny. Oh, ja, ja. Ay, hermano, felicidades. Todo ha salido excelente, compadre. Los esposos. Lutero, caracho. Gracias, mi hermano. Bien. Estos tus ojitos hechiceros. Vienes se parecen dos luceras. Bueno, bueno. Ahora sí gana Javiercito. A falta del vocalista, el corista toma su lugar. Quique. Quique, vamos a tiempo, hombre. Ya te dije mil veces que no te metas en mi chamba, compadre. Oye, ubícate ya. Yo aquí soy el productor. Yo consigo los contratos. Tú tocas. Me avise. Entonces, ¿por qué no vienes acá y tú tocas? Ya, calma. Ya. No. 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 Gracias por ver el video